¡Se lo damos, eh! ¡Qué bueno! Para el paraíso, contra Concepción Yo soy como el Teo, un hijo del sol Porque rapeo en la introspección Soy el último samurái en contra de los nanobots ¡Ok! Hermano mío, no hago drama Yo te respeto, por ir mi pana Pero te clavo por la espalda la taga Vos de San Pedro de la Paz, yo de San Pedro de Atacama ¡Como! No me Atacama ni Mugama Me cortan las alas, me salen las nuejas ¡Sí! No me gano la moneda con mis pana Pero si me ganas, solo es por buena hueá ¡Diez! Diez, nueve, ocho, seis Cinco, cuatro, tres, dos, uno, la gravedad es ley Lo sube de los dieciséis Y si no, pregúntale a todos los cabros de V.A. ¡Cambio! De delay, pero tranquilo, mis pana Tú sabes que enano vino para rapear y ponerle muy bueno El night rap de la guata, mi compañero El rap de la guata y la guata del freestyle chileno ¡Ah! Para mostrar de este lado Así que papi, quiero ver todos los puños levantados ¡Sí! De San Pedro de Atacama a este asopado Ahora entiendo porque andai tan salado ¡Ah! Para levantar la gente Sabe que enano siempre ha sido un rival potente De la octava yo soy un referente Y por la razón que la llevo buscando siempre Última Y ahora la van a entender Raperos que no saben leer la batalla Y van a perder Yo leo la batalla Porque yo sí juego Nano especialista en ver los puntos ciegos ¡Bien! ¡Bien! Un aplauso fuerte ¡Oye! Recuerda que es por cronómetro No por pasar a ese doble tempo Ok, ok, mi hermano Por cronómetro, no cuenten las pasadas ¡Estamos! Rapeo la pista entera ¡Está bonito de mea! ¡Está bonito! ¡Dale! ¡Yé! 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 ¡ con poesía, para ganarle el rap de la guata, yo lo hago de real. Yo soy una leyenda de goce por si no sabían y vengo a ganarle por si no me conocían. Dale, bachito azul, sabe que el nano beat no para de agotear y sacarlo todo. ¡Dale! Soy la resurrección de Dios porque yo renazco del lodo y al final yo sería Dios porque ahora me van a lavar los pies a mi modo. Van a lavarme los pies después de que se los lave a todos. ¡Última, última! Porque la vida también puede tirarla en la cancha. Y la vida es que el nano cuando escucho un buen rap, tal toque se te engancha. Pero tranquilo, mi hermano, como Diego la pelota no se mancha. La vida me ha pegado balazo y la tarifa me ha entregado revancha. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio revancha con tus rivales y me entrego revancha con mis amistades! ¡Tomo la confianza de las deidades y es que aquí estamos de igual a iguales! Hermano, viajé por todas las ciudades y te respeto como mi compadre. Pero al final en Concepción la liga inmortal es un pateón de mortales. ¡Última, última! ¡Última! ¡Última, última! ¡Última, última! Centenas de madres y caballeros, a partir de 5, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1... ¡Nano!